Nos encontramos sin querernos encontrar No sé si fue el destino o si fue casualidad Llenaste un vacío que nunca pude llenar Tú me diste luz en medio de la oscuridad Siento que es extraño porque nunca supe amar Todo ha cambiado desde que conmigo estás Desde que conmigo estás Si te vas, los días no serían lo mismo que son ahora Si te vas, te buscaría en otra vida aunque no quede nada Si te vas, te quedaré esperando como tú siempre lo hacías Si te vas, si te vas Aunque la vida nos tuvo que despedir, dentro de mis recuerdos siempre te vas a quedar No estaba preparado para dejarte ir, daría lo que fuera por verte regresar Si pudiera alcanzarte viajaría por ti Porque en este plano no te puedes salvar No te puedes salvar El tiempo se expiró y sé que no querías irte El brillo de tus ojos se nos fue apagando Todo tiene un final como en un cuento triste Y en este cuento el final fue inesperado En donde sea que estés espero no recuerdes Y en un paseo largo siempre estés corriendo Espero que algún día pueda perdonarme El no poder salvarte cuando pude hacerlo Si te vas, los días no serían lo mismo que son ahora Si te vas, te buscaría en otra vida aunque no quede nada Si te vas, te quedaré esperando como tú siempre lo hacías Si te vas, si te vas Nos encontramos sin querernos encontrar No sé si fue el destino o si fue casualidad Y en este un vacío que nunca pude llenar Tú me diste luz en medio de la oscuridad Siento que es extraño porque nunca supe amar Todo ha cambiado desde que conmigo estás Te vas, te vas, me diste luz en medio de la oscuridad Llevo, te vas, me diste luz en medio de la oscuridad